Este esfuerzo y esta sinergia que se ha podido realizar entre profesores, entre lo que son los egresados y estudiantes, igualmente compasantes, ha materializado que en la República Dominicana tenemos los recursos humanos para poder nosotros decirle al mundo que tenemos capacidad de hacer tecnología, que el metaempleo ITLA del gobierno de la República Dominicana se le está dando el apoyo, el impulso que necesita la República Dominicana para salir de la pobreza, formando jóvenes técnicos de dos años en materia de tecnología que es lo que está demandando el mundo. Nunca en la historia el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA ha tenido un apoyo gubernamental como ha tenido del presidente Luis Abinader en la historia en 22 años de existencia.